Desde Michoacán alzamos la voz para pedir que los derechos de las y los migrantes michoacanos y de todo el mundo sean respetados. De la mano, visibilizar el fenómeno migratorio para que los gobiernos se sensibilicen y le den la atención que las circunstancias demandan. Esa es nuestra convicción, pronunció el gobernador constitucional Silvano Urioles Conejo al encabezar esta tarde la celebración del Día Internacional del Migrante 2017. En el municipio de Lagunillas, el gobernador Silvano Urioles pone en marcha el nuevo centro frigorífico de Driscoll, que generará 2.000 empleos directos. También inicia la obra de rehabilitación del camino Lagunillas-El Romeral. En cumplimiento a su compromiso de mejorar las condiciones laborales de quienes desempeñan tareas de seguridad y apoyarles en brindar mejores condiciones de vida para sus familias, el gobernador constitucional Silvano Urioles Conejo hizo entrega de la segunda etapa de viviendas para 23 elementos de la Policía Michoacán y 31 trabajadores del transporte público. Con el objetivo de impulsar el desarrollo forestal sustentable en la entidad, este año el Gobierno del Estado y la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, signaron el Convenio Marco de Coordinación en Materia Forestal, mediante el cual se destinaron más de 208 millones de pesos, con lo que se pudo llevar a cabo la restauración de suelos en 15.788 hectáreas, el establecimiento de plantaciones forestales en 2.600 hectáreas y prácticas de mejoramiento silvícola en 2.500 hectáreas. Con profesionalismo y entrega se fortalece la Policía Municipal de Morelia para atender y cuidar a los ciudadanos. Ahora contamos con una Policía más capacitada y cercana. Sumamos una nueva generación de elementos totalmente certificados y comprometidos. Policía Municipal de Morelia. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. Miércoles 21 de febrero del 2018. Exige el gobernador del Estado, Silvano Urioles, a sus colaboradores con aspiraciones a algún cargo de elección popular, a renunciar a sus cargos. Desecha Tribunal Estatal Electoral de Michoacán impugna acción del PRI sobre candidaturas de coalición. Ayuntamiento de Morelia no se tocará el corazón para resolver crisis financiera del OAPAS. Asegura el edil Alfonso Martínez Alcázar que Congreso del Estado provocó pérdidas millonarias por obstaculizar tres proyectos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. El día de hoy el gobernador del Estado exigió a sus funcionarios que a más tardar el 18 de marzo renuncien a sus cargos todos aquellos quienes deseen o aspiren alguna candidatura a cargos de elección popular. La información la tenemos con Jessica Aguirre. El mandatario estatal Silvano Abrioles Conejo pidió a los integrantes de su gabinete que tengan interés en algún otro cargo a que renuncien a más tardar el 18 de marzo que es fecha límite para el registro de candidatos y con ello realizar las sustituciones. En la entrevista refirió que de acuerdo a la ley quienes aspiran a un cargo público tienen 90 días antes de la jornada electoral para separarse de sus cargos siendo el día 2 de abril el inicio de este conteo pero refirió que él ha pedido a sus funcionarios interesados en otro cargo de elección a que se separen en los tiempos en que se registren como candidatos que es del 11 al 18 de marzo. De ahí que afirmó Abrioles Conejo que es una instrucción a que renuncien y no una sugerencia como la que hicieran los alcaldes que buscan la reelección por lo que sus funcionarios no podrán solicitar ni licencia ni permiso sino que tienen que renunciar para que se pueda hacer la sustitución del titular del cargo que dejen. Por otra parte indicó que si bien se han modificado los ideales que se tenían en un principio en el Frente por México este se mantiene bien posicionado entre la sociedad y se tiene que apoyar al trabajo que realizará el candidato Ricardo Anaya. Por último refirió Silvano Aureoles que algún domingo pueda apoyar algún evento proselitista del Frente haciendo uso de sus derechos políticos pero siempre y cuando no se trastoquen las responsabilidades que se tienen con el Estado. Por otro lado el Tribunal Estatal Electoral de Michoacán desechó impugnación del Partido Revolucionario Institucional sobre candidaturas de coalición. Ahí estuvo Alejandra Martínez. El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán desechó por segunda ocasión una impugnación que en este momento presentó el Partido Revolucionario Institucional derivado a que el Instituto Electoral en la entidad no se manifestó sobre el conflicto que prevalece en las candidaturas comunes entre la Albia Azul y el Grupo del Tucán. Ignacio Hurtado Gómez magistrado presidente del Tribunal Electoral dijo que al respecto determinaron reservar la aprobación de estos convenios en virtud de que al interior del Partido Acción Nacional existen diferencias entre la dirigencia nacional y estatal en relación a incorporar al bloque al verde ecologista de México para diputaciones y ayuntamientos. Por tal motivo el Tricolor presentó la queja ante el Tribunal Electoral para inconformarse sobre la validación del convenio y además porque se reabrió la etapa para el registro de candidaturas comunes. Hurtado Gómez dijo que el órgano que representa való el esperar que la dirigencia nacional y estatal resuelvan sus conflictos internos derivado a que no existe un tiempo determinado para que se fije una postura. Esto debido a que a nivel nacional el PAN vetó a la Albia Azul estatal para hacer coalición con el partido del Tucán acción que replicaron los azules michoacanos y prefirieron inconformarse ante los órganos electorales bajo el argumento de defender y ejercer sus derechos políticos y electorales. Por su parte el PRD insistirá en que Manríquez el edil de Uruapan sea el candidato por la alianza. La información con Yasmín Ferreira. El PRD insistirá en que sea Víctor Manuel Manríquez el candidato para la alcaldía de Uruapan y no Marido Dolila que encabece la coalición del Frente por Michoacán. El regidor de ese ayuntamiento y gente cercana al alcalde perredista Ramsés Sandoval aseguró que las negociaciones continúan sobre quién será el abanderado y anticipó que en pocos días se dará a conocer el acuerdo al que llegaron. No descartó que cada partido político lleve por separado a su candidato. Asimismo el coordinador de la corriente interna del Sol Azteca Nueva Izquierda Javier Hernández aseguró que esta expresión acompañará la candidatura de Juan Carlos Barragán para Morelia si es que así se logra para el partido al igual que ocurriría en Pátzcuaro con Víctor Manuel Báez. Señaló que Nueva Izquierda estará buscando las candidaturas de al menos 25 municipios así como las diputaciones plurinominal para Efraín García Becerra y de mayoría por el distrito 7 de Zacapu de Verónica García Reyes. Reiteró que su expresión política va en total apoyo a las postulaciones y candidaturas del Frente por México y su abanderado a la presidencia de la República Ricardo Anaya. Yasmín Ferreira respuesta. En otros temas el ayuntamiento moreliano no se tocará el corazón para resolver la crisis financiera por la que atraviesa el OAPAS. La información con Carla Ayala. En esta administración el ayuntamiento de Morelia no se tocará el corazón para resolver el problema de crisis financieras del OAPAS comentó el director de la paramunicipal Roberto Valenzuela Cepeda quien dijo que la postura viene desde la presidencia. En entrevista el director del organismo operador de agua potable alcantarillado y sanamiento de Morelia expuso que solo hay dos opciones la primera es que el sindicato autorice los ajustes de contrato colectivo donde la dependencia renuncia a pagar el ISR de los empleados y disminuye el porcentaje de prestaciones de 100 a 30. La otra alternativa es finiquitar el sindicato. Para llegar a una negociación el OAPAS ya inició diálogos con el sindicato quien por cambios de dirigencia provocó malos entendidos entre sus agremiados. Sin embargo la dirección de la paramunicipal no ha visto avances considerables en la solución del problema. En caso de que se hagan ajustes al contrato colectivo en cinco años el OAPAS podrá disminuir de 300 a 50 millones de pesos el gasto de prestaciones del presupuesto anual ya que más de la mitad del personal estaría sin los beneficios que actualmente lastiman al organismo. La opción de finiquitar al sindicato le costaría a la paramunicipal 180 y no 500 millones de pesos. porque tiene la posibilidad de demostrar que por años el organismo ha estado en crisis de tal forma que los empleados serían liquidados conforme a la ley y no bajo sus estándares. En esta última opción dijo el director que no se tocará en el corazón porque más daño hace no hacer nada y más daño hace el municipio encargarle la mano a los contribuyentes quienes son los que pagan el salario y las prestaciones de los empleados de Loapas Carla Yala respuesta Bueno y ya que hablamos del ayuntamiento de Morelia el edil independiente Alfonso Martínez Alcázar asegura que el congreso del estado provocó pérdidas millonarias por obstaculizar tres de sus proyectos la información con Carla Yala En un año más de 266 millones de pesos es lo que ha perdido Morelia por el rechazo de los tres proyectos que el ayuntamiento envió al congreso del estado a ello hay que cuantificarle las afectaciones que no tienen precio en entrevista el presidente municipal de Morelia Alfonso Martínez Alcázar lamentó que los proyectos del ayuntamiento estén atorados durmiendo el sueño de los justos pero más se quejó de que estén parados por temas políticos y electorales señaló el alcalde que Morelia perdió 230 millones de pesos por la planta tratadora de aguas residuales de atapaneo 14 millones del pago de iluminación deficiente teniendo el 30% de las lámparas apagadas más 22 millones de pesos de rentas y servicios que eroga anualmente el municipio por las oficinas alternas en el caso de ciudad administrativa el edil señaló que existe pérdidas de tiempo también de gasolina por el traslado de trabajadores y de ciudadanos que tienen que moverse de oficina a otra para hacer trámites en cuanto a la iluminación señaló el presidente de Morelia que la inseguridad que padecen los ciudadanos no alcanza valor alguno Carla Yala respuesta en otros temas la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo está sometida a tres auditorías la información con Tere de la Torre la Universidad Michoacana está siendo sometida a tres procesos de fiscalización de su ejercicio público dos por la auditoría superior de la federación y próximo a iniciar auditoría de la cuenta 2017 además de la cuenta 2016 que en particular audita por su parte la auditoría superior de Michoacán así lo informó el rector Medardo Serna González en entrevista tras especificar que se ha respondido a todas las observaciones hechas mismas que son sobre especificaciones contables refirió el jefe Nicolaita que se ha solventado toda la observación y espero ya tener la documentación comprobatoria de que sean desvanecido esas observaciones hechas por el órgano fiscalizador federal sobre la cuenta del ejercicio anual del 2015 mientras que en lo que respecta al ejercicio 2016 de las finanzas universitarias dijo que hay por ahí algunos recursos distraídos en salarios y donde se hicieron también otras observaciones que están a punto también de ser desvanecidas porque se ha cumplimentado de parte de la autoridad universitaria con las solvencias también anunció que por separado iniciará el próximo mes de marzo la auditoría superior de la federación la fiscalización a la cuenta del año pasado 2017 dijo también que la auditoría superior de Michoacán está por cerrar la primera fase de la auditoría que está aplicando a la cuenta universitaria correspondiente al año 2016 dijo esperar Serna González que todo salga bien Teresa de la Torre respuesta y el gobernador del estado silbano aureoles reconoce que hay deudas en beca futuro la información con Jessica Aguirre el gobernador silbano aureoles reconoció que se tienen adeudos por parte del programa beca futuro y que actualmente se está reestructurando el padrón de beneficiarios el cual será disminuido en entrevista señaló que como cada programa nuevo siempre se tienen ajustes por ello es que están verificando que los estudiantes beneficiados no tengan beneficio de alguna otra beca de ahí que se están cruzando el padrón con los de otros programas sociales para evitar la duplicidad del beneficio para que alcance el recurso para más estudiantes en ese sentido indicó el mandatario estatal que a pesar del rediseño el programa beca futuro continuará por ello es que se están revisando los pendientes que se tuvieron el año pasado para que en este 2018 funcione de buena manera y dependiendo del padrón que quede se analizará si el recurso alcanza para todos los estudiantes así mismo aureoles conejo desconoció el monto deudado pero aseveró que este año se tendrán 280 millones de pesos para dicho programa además de acusar a temas de liquidez de suficiencia presupuestaria y problemas técnicos como son la certeza de a quién y cuándo se les pagaba como los principales para que se generaran adeudos el año pasado por último el gobernador aseguró que con el rediseño de beca futuro se quiera evitar el viacruz es de entregar el pago de manera directa o por mensaje telefónico como se venía desempeñando y se realiza mediante un mecanismo electrónico para que sea más ágil el pago de estudiantes que resulten beneficiarios del programa Jessica Aguirre respuesta bueno sin embargo Minerva Bautista espera mantener el número de beneficiados Jessica Aguirre con el detalle la titular de Conalet Michoacán Minerva Bautista señaló que espera mantener el mismo número de beneficiarios de beca futuro a pesar de la disminución del padrón que se realizará con la reestructura del programa estatal en la entrevista indicó que está realizando el padrón de beneficiarios para que se les integren a nuevos jóvenes ya que varios de los beneficiados ahora están en la universidad o desertaron de estudiar de ahí que pretende que mantengan la misma cantidad de beneficiarios de beca futuro para los alumnos de Conalet en Michoacán así mismo señaló que el 80% de los 11.250 alumnos con los que se cuentan los planteles Conalet en el estado contaban con el beneficio de beca futuro por lo que están confiados en mantener el apoyo del programa estatal de igual manera informó Minerva Bautista que no se están quedando a esperar le resuelvan la situación de beca futuro por lo que le están apostando a buscar becas locales a través de empresarios así como becas de tipo alimenticias y de transportes para apoyar a los estudiantes que más lo requieran y que estos no dejen sus estudios por falta de recursos desde Jaguirre respuesta En otros temas Gobierno del Estado y la Academia signan convenio por la Apropiación Social de la Ciencia Tere de la Torre con el detalle El Instituto de la Ciencia Tecnología e Innovación junto al Centro Panamericano de Estudios Superiores signaron este miércoles un convenio de colaboración entre gobierno estatal y sector académico con el objeto principal de construir lo que será la red de expertos en docencia sobre temas científicos tecnológicos e innovadores Se trata de acuerdo al director del ICTI José Luis Montañez Espinosa de una serie de acuerdos contemplados entre ambas instituciones para conjuntar recursos humanos y materiales para la apropiación social de estas ramas en la entidad Son tres puntos en particular los comprendidos en el acuerdo de modo que además del ya citado está también la divulgación del quehacer científico de los investigadores michoacanos en revistas especializadas cuyos artículos eran previamente avalados por el Consejo Editorial alusivos a sus trabajos de investigación y publicados periódicamente El tercer acuerdo es la realización del Congreso Internacional Academia Journals a celebrarse del 16 al 18 de mayo y que concentrará a 500 investigadores de México y otros países en la Universidad Nueva España de Morelia Las áreas en que participarán los especialistas son educación ingenierías matemáticas ciencias exactas ciencias sociales salud ciencias administrativas bellas artes y áreas afines El convenio fue asignado por el funcionario estatal así como por Eloy Mendoza Machain secretario académico del CEPES y Jesús Ávila director del campus Morelia del CEPES y es así que quedó integrada esta alianza de cooperación en que ambas partes realizarán de manera conjunta eventos foros talleres actividades seminarios etcétera relacionados con ciencia tecnología e innovación Teresa de la Torre respuesta e incumplen en otros temas incumplen la mayoría de los ayuntamientos con transparencia la información con Alejandra Martínez según declaraciones del Instituto Michoacano de acceso a la transparencia y protección de datos personales en la entidad ningún ayuntamiento ni partido político cumple al 100% con la ley en la materia para publicar en internet su información el comisionado de la institución Daniel Chávez García explicó que ningún partido político aprobó con 100% lo que mandata la ley pero entre aquellos que incumplieron se encuentra Movimiento de Regeneración Nacional y el Partido del Trabajo en lo que respecta a los ayuntamientos de los 113 25 incumplieron entre los cuales está Álvaro Obregón Buenavista Charapan Cherán Coahuayana Gabriel Zamora Hidalgo Guandacareo Guaniqueo José Sixtos Verdusco Juárez Nahuatzen Nuevo Urecho Ocampo Purépero Cengio Tangancí Cuarotin Guindín Turicato Tuxpan Tuzantla Sinsunzan Yurecuaro y Sináparo mientras que Susu Poato publicó su información de forma extemporánea otro ente obligado es el Poder Judicial que publicó que incumplió a través del Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán no obstante continúa siendo los sindicatos en diferentes rubros los más violentadores de la ley en la materia de transparencia ya que de 47 órganos 17 cumplieron y 30 incumplieron entre los cuales destaca el OAPAS de Morelia y Uruapan Estaspe CTM SPUM así como sindicatos de empleados y trabajadores de diversos ayuntamientos del estado bueno bueno y en en algunos meses pasados o días pasados el hospital civil bueno padeció de insumos sin embargo de acuerdo con el titular del nosocomio esto ya se regularizó Jasmine Ferreira con la información el hospital civil de Morelia sufrió hace algunas semanas la falta de insumos que impidió la operatividad y atención a los pacientes al 100% reconoció el director del nosocomio Raúl Leal Cantú sin embargo y pese a esta situación no se llegó al límite que pusiera en riesgo la vida de los pacientes el director indicó que fueron algunos medicamentos e insumos quirúrgicos los que hicieron falta hace aproximadamente un mes en entrevista informó que la situación logró ser controlada y se brinda el servicio hospitalario y médico de manera ordinaria sin ningún contratiempo la falta de recursos fue la causa principal de esta crisis que hace poco más de un mes se vivió en el nosocomio que insistió no puso en riesgo a la población hospitalaria en el hospital se realizan 900 cirugías por mes se ofrecen unas 3.000 consultas por semana y se atienden a 300 pacientes hospitalizados diariamente Jasmine Ferreira respuesta el gobernador del estado Silvano Aureoles encabezó este día el inicio de la recolecta anual de la Cruz Roja ahí estuvo Jessica Aguirre con el compromiso de que se logre la meta de 6 millones de pesos y lograr la solidaridad de los michoacanos yo arranqué la colecta estatal de la Cruz Roja 2018 bajo el eslogan necesitamos de tus manos para seguir avanzando encabezada por el gobernador Silvano Aureoles en ese sentido reconoció al mandatario estatal la labor que realiza la Cruz Roja en estos 108 años que lleva funcionando para atender a personas vulnerables estando siempre presentes en los desastres por ello invitó a la población en general a ser solidarios y sensibles con los demás y a reforzar los valores humanitarios de solidaridad y compromiso con los que se encuentran en desgracia asimismo destacó Aureoles Conejo que todas las dependencias de su gobierno apoyarán con lo que se pueda lo que contribuirá con lo que la sociedad aporte y servirá para ayudar a fortalecer a la institución de la Cruz Roja la cual basa gran parte de sus recursos en el apoyo de la ciudadanía de igual manera Ignacio Gallardo Reyes delegado de la Cruz Roja en Michoacán aseveró que en los últimos años no han logrado la meta que se han propuesto de recaudación pero que confía en que en este se logren los 6 millones de pesos ya que anualmente se gasta en la delegación Cruz Roja cerca de 34 millones de pesos por último aseveró que gran parte del funcionamiento de la Cruz Roja es gracias a la participación voluntaria de la sociedad y mire usted existe un alto riesgo de extinción de lenguas indígenas el detalle con Tere de la Torre las lenguas maternas de los pueblos originarios están en riesgo de extinción porque están siendo desplazadas por el español que es la lengua mayoritaria Blanca Paola Islas Flores lingüista investigadora del centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Michoacán así lo afirmó durante la jornada de reflexión vida permanencia y ocaso de las lenguas originarias llevadas a cabo en la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana este miércoles la ponente sustentó que en México hay 64 variantes lingüísticas maternas en alto riesgo de desaparecer ya que solo las están hablando los adultos mayores entre estas está el otomí que se habla por las etnias de la región oriente del estado de Michoacán en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna refirió que las lenguas madres se extinguen no solo por desplazamiento del español sino por factores también sociales y por el choque cultural porque los jóvenes ya no las quieren hablar porque son objeto de discriminación en las grandes urbes Islas Flores definió que ello ha afectado la vitalidad de estas lenguas maternas además de que en México no están en igualdad con el español dijo que el racismo es un rasgo que ha venido también a violentar la prevalencia y dinamismo de las lenguas de los pueblos originarios pues sus hablantes se nigan ya a mantenerla definió también que el concepto indígena es racista y peyorativo y data de los tiempos de la esclavitud por ello se les debe llamar pueblos originarios Teresa de la Torre respuesta inaugura el alcalde independiente de Morelia Alfonso Martínez Alcázar la pavimentación de las calles en la colonia Manantiales ahí estuvo Carla Ayala el presidente municipal de Morelia Alfonso Martínez Alcázar entregó a los vecinos y empleados municipales de la calle Circuito Mincita la cual tenía más de 40 años destruida pese a que esta es el camino que conduce a las oficinas del ayuntamiento de Morelia en la colonia Manantiales con una inversión de 10 millones de pesos fue reconstruida parte de la calle la cual en este momento cuenta con carpeta de concreto hidráulico red de drenaje y agua potable nueva banquetas con rampas e inmobiliario urbano durante la entrega de la obra el presidente mencionó que las oficinas de Manantiales trabajan mil personas quienes diariamente tienen que transitar por la calle además existe una escuela donde hay estudiantes y maestros que también pasan por la arteria acompañado de secretarios y funcionarios públicos del municipio de Morelia el presidente cortó el listón de inauguración de la calle la cual después de dos meses de nueva cuenta está abierta a la circulación Carla Yala respuesta y dona el club rotario un ecocardiógrafo al hospital civil yasmín ferreira con la información el club rotario Morelia entregó al hospital civil de esta capital un ecocardiógrafo en beneficio de pacientes con algún problema cardiovascular dicho equipo tuvo un costo de poco más de un millón de pesos que los rotarios de California y Morelia donaron al nosocomio local a fin de evaluar la funcionalidad del corazón en pacientes con alguna enfermedad relacionada asimismo se entregaron una veintena de catéteres y apoyos para cirugías de pacientes con cataratas el director del hospital civil Raúl Leal agradeció el apoyo brindado por los rotarios y reconoció el esfuerzo que hacen pero sobre todo el compromiso que tienen con los michoacanos a su vez las damas rotarias reiteraron su disposición de continuar con este trabajo en beneficio de la salud de los ciudadanos y más aquellos de bajos recursos económicos manifestaron su compromiso para seguir apoyando a instituciones públicas y privadas de salud Yasmin Ferreira respuesta pasemos al comentario de nuestro director general Jaime López Martínez hola que tal como están todos ustedes un saludo afectuoso en este miércoles aquí desde Morelia capital este día miércoles precisamente por ahí al filo del mediodía fue liberado un comandante de la policía michoacana un comandante de nombre Abel que bueno pues hace un año justo en febrero del 2017 se vio involucrado en una situación que es muy común para los policías una llamada a los teléfonos de emergencia en algún fraccionamiento aquí de la ciudad donde se alertaba de la presencia pues de un asaltante que andaba haciendo las suyas en los negocios mano armada llegó la policía llegaron algunos elementos este sujeto pues se dio la fuga se metió en una casa perseguido por la policía el sujeto pues armado también generó por supuesto la alarma ahí entre los vecinos a los habitantes de esa casa donde se fue a meter para refugiarse de los policías al salir y pretender seguir huyendo bueno fue abatido por las balas precisamente de los policías perdió la vida el delincuente en ese momento a raíz de ello bueno pues el comandante de los policías fue separado de su cargo fue procesado fue detenido y procesado pues acusado de justamente de atentar y hacer que perdiera la vida este joven delincuente hubo mucha presión de parte de otros policías de familiares obviamente de amigos etcétera y desde este martes por prácticamente todo el día y este miércoles por la mañana se llevó a cabo la pues el el juicio donde el juez que llevó esta causa al final de cuentas y después de escuchar en el marco del nuevo sistema de justicia penal pues de manera oral la defensa la fiscalía etcétera se llegó a la conclusión por parte del juez de tomó la determinación de no instruirle pues o abrirle un procedimiento para que fuera sujeto de un proceso penal es decir no fue liberado pues de toda responsabilidad porque el juez consideró que el policía actuó pues en función de los protocolos con los que tiene que actuar un policía de alguna manera también en defensa propia porque el delincuente se encontraba armado y esto pues nos lleva a esta eterna discusión y polémica cuando se dan estos hechos de los modelos de actuación de nuestros policías si hay el marco legal los protocolos para buscar una un trabajo lo más eficiente y lo más pulcro de los policías sin duda es una de las actividades más más riesgosas que existen la del policía por una parte hay muy malos policías abusivos corruptos que a los a los cuales hay que castigar severamente por otra parte también en ocasiones se dan estos hechos donde policías que todo indica cumplen con su labor y bueno pues si pierde la vida un delincuente pues es parte del riesgo de ser delincuente al final de cuentas y todo apunta en este caso que los policías actuaron pues como tenían que actuar ante un inminente ataque pues con arma de fuego pues ellos respondieron igual y regularmente están más preparados los policías para enfrentarse pues a disparos con un delincuente en estos casos me parece que habría que revisar si los marcos legales son lo suficientemente drásticos y severos para castigar a los policías corruptos como también salvaguardar la integridad e inclusive premiar a policías que cumplan con su labor como parece ser fue este el caso no porque a nadie nos guste que le quiten la vida a alguien más pero bueno el que es delincuente se arriesga a perder la vida precisamente a manos a veces de sus víctimas y a veces de los policías todo apunta que este fue un caso donde la policía actuó conforme a protocolos y tratando de salvaguardar la integridad de las víctimas de este delincuente y bueno este perdió la vida pues es parte de estos riesgos creo que debe de revisarse a propósito de este incidente en dos sentidos la legislación una garantizar que los malos policías esos sí estén en la cárcel pero al mismo tiempo garantizar que los que cumplen bien con su papel no se vean involucrados en un proceso penal que los destituya que les lleve unas semanas o meses en la cárcel creo que hay que hay que revisar los dos aspectos sé que es complicado pero es parte de la función de los legisladores encontrar un justo equilibrio para garantizarnos repito los dos escenarios cárcel y destitución a los policías malos y premio y salvaguarda de sus derechos para los policías buenos como parece ser fue este el caso es cuanto buen miércoles y mire usted entrevistado este día por los diversos medios de comunicación el ejecutivo estatal Silvano Aureoles bueno se refirió a las amenazas que ha sufrido el presidente municipal de Zaguayo a quien le dice no te asustes cuentas con el apoyo la información con nuestra compañera Jessica Aguirre el gobernador Silvano Aureoles inquirió en que cuando uno busca un cargo y sabe que es de riesgo se deben de atender a las consecuencias esto ante la vulnerabilidad que ha mostrado el alcalde de Zaguayo por amenazas en narcomensajes en la entrevista invitó al alcalde Rodrigo Sánchez Cepeda a que no se asuste y le entre a los temas de seguridad lo que no quiere decir que no se requiere el apoyo y respaldo por parte del gobierno pero que si el alcalde como encargado del municipio está asustado como se sentirá la población de dicha zona en ese sentido refirió que la constitución política marca en su artículo 115 que es responsabilidad de los presidentes municipales el brindar seguridad pública en sus municipios de ahí que recalcó e interrogó que si el responsable está asustado como estará la población de igual manera señaló que no ha hablado con el alcalde de Zaguayo pero que éste está en comunicación con el secretario de gobierno y el titular de seguridad pública y en caso de que llegue a solicitar el apoyo como cualquier otro alcalde que lo requiera se le dará en el marco de las posibilidades del estado por otra parte refirió Silvano Aureoles que se detuvo en Tijuana al presunto responsable del asesinato de Guadalupe Campanur activista de Cherán el cual ya está confeso de acuerdo a la información que él tiene y ya corresponderá a la Procuraduría General el otorgar información sobre tan lamentable hecho desde Jaguirre respuesta le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de respuesta lo esperamos en nuestra siguiente emisión hasta entonces camina disfruta observa nuestros espacios públicos son marco de historias de conversaciones en ellos surge la vida social y comercial Morelia pronto será una ciudad con más y mejores condiciones en el espacio abierto para recorrerla y apreciar al paso las cientos de historias que se tejen en sus aceras camina tu ciudad Morelia de todos ayuntamiento de Morelia desde Michoacán alzamos la voz para pedir que los derechos de las y los migrantes michoacanos y de todo el mundo sean respetados de la mano visibilizar el fenómeno migratorio para que los gobiernos se sensibilicen y le den la atención que las circunstancias demandan esa es nuestra convicción pronunció el gobernador constitucional Silvano Urioles Coneco al encabezar esta tarde la celebración del día internacional del migrante 2017 en el municipio de Lagunillas el gobernador Silvano Urioles pone en marcha el nuevo centro frigorífico de Driscoll que generará 2.000 empleos directos también inicia la obra de rehabilitación del camino Lagunillas el Romeral en cumplimiento a su compromiso de mejorar las condiciones laborales de quienes desempeñan tareas de seguridad y apoyarles en brindar mejores condiciones de vida para sus familias el gobernador constitucional Silvano Urioles Conejo hizo entrega de la segunda etapa de viviendas para 23 elementos de la policía Michoacán y 31 trabajadores del transporte público con el objetivo de impulsar el desarrollo forestal sustentable en la entidad este año el gobierno del estado y la comisión nacional forestal CONAFOR signaron el convenio marco de coordinación en materia forestal mediante el cual se destinaron más de 208 millones de pesos con lo que se pudo llevar a cabo la restauración de suelos en 15 mil 788 hectáreas el establecimiento de plantaciones forestales en 2 mil 600 hectáreas y prácticas de mejoramiento silvícola en 2 mil 500 hectáreas 2 mil migrantes 1 mil 1 mil 5 mil 6 mil 5 mil 6 mil 6 mil